chicos bienvenidos a no sé si es la primera radio en todo el mundo pero la verdad les digo antes de publicar el unboxing del moto de 14 busque vídeos del 14 y no encontré casi nada es increíble como las marcas barra personas barra textuber lo infravaloran por ser un gama baja así que tengo muchas ganas de grabar esta radio porque porque lo probé muchísimo hermano yo me los tomo de en serio los celulares ok o sea miren 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 tengo señal móvil tengo chip tengo whatsapp instalados tengo mi home banking acá adentro y me explico o sea lo uso personalmente hoy estoy grabando un blogazo de uso un día en el cual me desprendo de mi teléfono personal mi teléfono principal que es el motorola motor que es el taxi perdón a 55 que lo uso en combinación con un galaxy s 23 fd así que fíjense lo que bajé para poder analizar este teléfono y aún así no obstante a eso tengo cosas muy bonitas que contar del moto e 14 o sea es un teléfono que a ver por el precio por el precio de salida al mercado puede estar un poco caro y esta cámara no sé ya no quiere hacer más nada no quiere trabajar hoy pero bueno por el precio de salida al mercado si me pareció un teléfono que puede ser apenitas carín pero considerando el precio que tiene ahora y encima no solamente el precio que tiene ahora sino que también considerando el precio de los diferentes teléfonos acá incluso en el país del cual encuentro el cual es argentina no está mal el tema es que sepa para qué sirve y qué es lo que no puedo hacer claramente para que en base a eso si vos sos una persona que lo quería para justamente algo que no puede hacer no te lo compres porque claramente después por esa mala experiencia vas a creer que la marca entera es mala tiene cosas que son malas y que por la marca me parecería que ya creo que fuiste muy bajo sí sí y de hecho quiero que las conozcas y no te las al de es pero no obstante a eso aún así por lo menos este año creo que si lo comparamos con el año pasado descartando una carencia que de hablar más tarde por lo menos está mejor así que con esto podemos arrancar y dar la review completa del moto de 14 y antes de retirarme con la intro les comento una cosa no voy a hacer un cosas que me gustaron del moto de 14 esta es la única review que va a estar disponible en tecno miren muchachos espero que no hayan venido solamente por el sorteo si se va a sortear una unidad esta no tengo una guardadita en el cajón no sellada porque la abrí en el unboxing conoce así en el principio cuando le señalé el unboxing la vida que lo vayan a ver también se va a sortear una unidad hablé con los chicos del barco de celulares que es la tienda que me lo prestó no no me lo prestó la marca no es que no me prestes celulares pero tengo entendido que de gama bajas al menos no hace mucho y esta cámara está ligeramente desenfocada basta días porque ese 23 por ahora enfocas no me pongo a ver la cámara y es enfocada si esto tiene dual pixel yo soy ricardo bueno nada dificultad está aquí quedas volviendo este equipo lo voy a sortear chicos y tengo fecha para cuando va arrancar el sorteo la idea es que la radio esté publicada unos días antes de que arranque el sorteo porque porque quiero que lo conozcan a ver la idea de sortear un teléfono que es de entrada de gama motorola o sea que es el equipo más económico que al menos motorola pudo producir es la siguiente primero se dio así segundo es una tienda y tercero lo más importante es que al ser un equipo de bajo presupuesto o como algunos lo pueden ver un lo dicen haitiendo lo que es un equipo de mierda porque si ya me lo han dicho varias veces pero tercero y más importante la idea de sortear un teléfono de entrada de gama es que conociéndolo vas a saber si te sirve o no o sea realmente si no te sirve ganar el sorteo o sea tener este equipo en tu casa lo ideal es que vos no participes como así por ahí sí si quieres etiquetar algún amigo que sepas que tiene un teléfono medio chotito o vos mismo participar para regalárselo a ese amigo que tu amigo también participe bueno ahí te lo entiendo pero la idea es que sean selectivos me explico porque si bien por ahí a vos un teléfono con estas cualidades podría no llegarte a servir que sepas que hay una banda de gente incluso que es suscriptor a este canal que tiene o teléfonos que son inferiores o que directamente no tienen teléfono me explico o por ahí gente que es madre padre quiere regalarle algo su hijo algo económico me explico para eso es el sorteo o sea si vos tenés realmente un equipo y estás conforme con él crees que este es inferior y que no te vas a llevar bien y que no lo necesitas vos y no tenés a nadie a quien se lo puedas dar entonces lo ideal es que te puedas abstener de participar en ese sorteo el sorteo tengo planes de que arranque el día 16 y los pasos van a ser bastante fácil lo voy a dejar todo escrito en una publicación que se va a publicar ese día si es un sorteo local para acá para la gente de argentina y que la unidad que voy a sortear no fue usada pero bueno perdón demasiado relleno o al menos yo tengo un crudo de siete minutos porque hay una banda de ruido hoy pero bueno chicos vamos a lo que importa que te puedo decir no sé ya sé lo que importa un isocte 606 que es esto si no lo conoces es su procesador miren quiero dejar en claro una cosa el procesador no es malo puede tener algunas carencias al día de hoy pero no es malo conforme el precio recuerden siempre una cosa 110 dólares precio salida un poco caro si mismo precio contra mi 3 se con el red de mi 3 se me lleva una experiencia catastrófica ok aviso sobre antebano segundo este equipo ya no vale más 110 dólares sino que se lo consigue por 90 dólares incluso un poco menos tercero tema de memoria ram y almacenamiento interno la principal actualización a modo comparativo con el moto de 13 para que sepas y también es rentable subir o cual comprar dependiendo del precio que lo veas es que este celular si bien sigue teniendo dos gigas de ram lpdr4x ahora se le suman dos por software o sea que si vos te venís ajustes acá mismo en sistema y en desempeño vas a poder activar la expansión de la memoria porque es esto posible bueno porque si bien sigue teniendo 64 gb almacenamiento base única del 13 este no es mmc 5.1 sino es que ya es ufs 2.2 esto cambia en algo miren la realidad del asunto es que tengo dos experiencias encontradas con el equipo pero volviendo un poco lo que me estaba perdiendo si ahora te permite agregar esto y tener como un poquito más de ram esto te va a dar un impulso o sea en realidad la ram plus si bien en una malta podría decir che esto como es lo mismo porque claro ya tienen ram suficiente el tema de la ram plus se va a vivir más en equipos que de en serio ya no llegué no cumplí con un estándar mínimo para por ejemplo bueno este año 2024 con tema ram y uso diario en multitarea si por ejemplo a mí me pasa con la samsung galaxy tab a 7 light que todavía sigo teniendo acá y que si ya sé que una vuelta dije que le voy a sortear pero anda tan mal que prefiero quedármela para el famoso mirror del canal ahí no me puedo ver cuando hablo por eso miro tanto para allá bueno anyway ayuda más en equipos que no están calificados para cumplir de forma nativa con el tema de la ram pero luego que te quiero aclarar antes de empezar a hablar sobre el tema del rendimiento son por lo menos dos cosas la primera tiene android go esto no tiene nada de malo si no sabe lo que es android go te lo voy a explicar rápido porque en mi blogazo de uso hice una introducción de como 10 minutos explicando esto es un sistema android común normal como el que se puede encontrar no sé en un dispositivo de samsung o algún alta o mediana gama de motorola si normal y todo es tiene las mismas funciones casi literalmente pero con la diferencia de que al menos en un principio cuando recién se lanzaba al mercado estaba extremadamente reducido incluso basado en arquitectura de 32 bits este no sé si está basado en arquitectura de 32 bits porque por lo menos está lastrando casi 10 gb del almacenamiento base del equipo entonces ya no es como que si exista tanta diferencia creo que la diferencia más grande que podemos encontrar es que bueno la galería no es google fotos como tal sino que es más una galería convencional o sea no tiene sistema de copio de seguridad en la nube de galería solamente de esto sí o por ejemplo no sé la barra de búsqueda de google que ahora la desinstalar la mierda es muy reducida se abre más rápido porque es un poco más light hay alguna que otra aplicación media light era por ejemplo en vez de venir con facebook preinstalado viene con facebook light preinstalado y ven que bueno la aplicación de google si es diferente pero ya no existe tanta diferencia la verdad en realidad tiene android go por un capricho de google porque dijo no capo si vos sos un teléfono que tiene menos 4 gb de ram vos le pones go bueno motorola tuvo que hacer caso pero no encuentro una diferencia abismal por otro lado sé que hay gente que me había comentado sobre el tema de las aplicaciones de banco para poder instalar en el dispositivo dado que según ustedes no dejaba instalarla y déjenme comentarles que no solamente me descargué las apps de banco sino que también estoy logueado en una de ellas que es mercado mercado pago si como pueden ver obvio una vez que abra me va a pedir la clave que la clave bueno es un pin porque no tiene sensor huellas pero bueno se puede así que no hay ningún problema así que eso me lo descarto ahora que onda con la experiencia que una los dos días de ram se cierran se cierran actividades miren les voy a dar un pro tip si van a comprar este celular o si se lo ganan les recomendaría muchísimo que no llenen la memoria antes de grabar este vídeo el almacenamiento estaba hasta acá más o menos más de un 90% ocupado porque porque tenía el call of duty y ahora podemos hablar por gaming tenía que los vivir y con todo descargado como siempre yo sin miedo las cosas simplemente descargó todo y si yo que no se los más bueno y sí pero por lo menos para probarlo descarga los dios y descargé free fire con todos los datos descargé minecraft descargé el sur sub wild subway wow no sé cómo se dice el juego bueno ustedes lo conocerán sé que algunos los juegan bastante es muy adictivo para pasar un rato el tiempo bueno anyway descargó los títulos la memoria se llenó y les puedo comentar una cosa a ver no es un teléfono que ande extremadamente rápido obvio ya se ve por su precio pero el tema van que mi experiencia con el celular en un momento yo agarré descargé todo hermano todo 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 sin miedo al asco absolutamente todo descargé y mi tema es el siguiente yo no lo había probado el celular antes o sea simplemente me quedé configurando todo y demás sin probarlo como tal y asumir los lags de la etapa de configuración porque es lo que suele pasar con un teléfono no es tope de línea y nada por el estilo a veces puede tener un lagazo y mi experiencia fue siempre con la memoria llena hasta el día de hoy el día de hoy que dije no espera capo me parece que estás yendo muy la guiado voy a ver si de casualidad es instalando algo que no me sirva puedo hacer que ande mejor y decidí desinstalar el call of duty mobile que no es el warzone claramente no en entonces una vez desinstalado eso mejoró con todo y vendedor rompiendo las bolas una banda el rendimiento pero una banda a ver no es el teléfono por excelencia que vos no sé puedas mantener 700 mil aplicaciones abiertas ni te ande súper fluido siempre pero como pueden ver tengo que son cuatro aplicaciones en multitarea si son cuatro más la de device que me quedo acá que incluso no bueno está sigue abierta bueno ok ahí ya estaba operando la ram virtual cuando ustedes vuelven una aplicación y en vez de volver directo como puede ser así y también que vuelve directo eso porque está en ram física pero a veces cuando la recurre el almacenamiento que está tomando para agua a veces dar un poco y por ahí te muestra el logo pero vuelve donde la dejaste bueno volviendo al tema no es un teléfono por excelencia súper rápido pero por lo menos en una primera instancia los primeros días que lo estoy utilizando si se ha lagueado demasiado de esos causas de almacenamiento pero al menos hoy por hoy no te digo que desaparecieron pero la verdad está mucho más constante que antes obvio que algunas aplicaciones la sierra no es un teléfono que sea para multitarea puede mantener una dos de hecho me ha pasado que durante un periodo de tiempo prolongado en el cual estuvo bloqueado solamente había dejado una aplicación así casual no es que la deje para ver si aguantaba y de forma aleatoria me la mantuvo sí porque después cuando volvía a la aplicación estaba ahí y casualmente era microsoft edge pero no es un teléfono para que vos agarres y abras de todo hermano o sea si vos te mantenes con mono aplicaciones o cuanto mucho dos acá si se va a notar que uno es más estable que dos la ram virtual está ayudando y vas a ver que la experiencia línea general es y en no hacer la más rápida del universo por lo menos te va a dar su constancia y no solamente su constancia sino que bueno se va a sentir más fluido no se va a sentir tan pesado aunque el moto de 14 tenga dos gigas más de ram que el 13 al menos virtuales esto no lo hace ser un teléfono para todo servicio de nuevo sino para algo está el moto g 0 4 que ya de base te trae los cuatro días de ram que es la principal actualización igual voy a hablar un poco más en detalle sobre eso por ahí mezclado un poco más con conclusiones lo que quiero ir acá es que el teléfono anda bien o sea tendrás sus tirones a veces cuando recién abrís algo o por ejemplo no se te voy a poner el ejemplo con tick tock cuando recién no se abrís tick tock para ponerte a ver vídeos y te tiene que cargar por ejemplo algún cartel o te tiene que cargar por ahí algún anuncio que en este caso bueno no me caro ningún anuncio en el caso de los anuncios ahí a veces si puede llegar a trabar un poco cuando recién abren lo ideal siempre es bajo mi recomendación si lo van a usar es que si van a salir de las aplicaciones haciendo un simple swipe o apretando el botón de home y demás no 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 las dejen en multitareas traten de que si no la necesitan borren la por ejemplo facebook ven que quedó ahí abierta y ustedes se van así obviamente la va a quedar abierta si yo vuelvo a la aplicación van a notar que sigue acá entonces lo ideal siempre es que ustedes puedan borrar eso si ustedes se mantienen así con el equipo y lo usan no sé para ver un whatsapp de la nada por ahí se van a instagram y se mantienen con esas dos por ejemplo no sé una noche están hablando con su amigo pareja lo que sea si quieren irse callando viendo rilsitos respondiendo mensajitos y demás se va a poder hacer tranquilamente o sea ahora por lo menos si si es un poco más estable en este sentido con la ram virtual está ayudando bastante pero bueno es una cosa que quiero que tengan en cuenta para que para que no la pasen mal para que sepan más o menos cuáles son los límites del celular y perdón por la redundancia de la vernos que estoy haciendo pero necesito dejar en claro esto porque después así es como la gente se lleva una mala experiencia de hecho no sé a un dato tener en cuenta que por lo menos este equipo se lleva mejor que mi experiencia previa con el red mi 3 cc que tenía 4 de ram o sea el doble sí y un procesador que técnicamente debería ser superior pero que con la mala optimización no lo dejaba este no es el rey pero master crack de la optimización pero bueno por lo menos se pueden hacer algunas cosas no está tan 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 limitado o no van a andar tan del horto ahora qué pasa con la experiencia gaming miren voy a tomar un sample acá de minecraft pero consideren que mi experiencia previa que yo no para delar al perro que yo use minecraft era cuando tenía cod instalado esto lo voy a dejar acá a propósito quiero que lo vean bien precisamente acá tengo mi mundito no es el minecraft de la tienda chicos o sea no es si me confundí no es el minecraft crack ya da una versión de 2010 ni nada por el estilo realmente en esta radio van a escuchar mucho ruido si es que están con auriculares porque no quiero detenerme no quiero pausar este vídeo seguramente una parte citarse en la pausa porque me quedé callado simplemente quiero esperar a que cargue por si ocurre lo inevitable en este fragmento de vídeo porque si no se miren esto lo voy a dejar a criterio díganme si microsoft lo considera un juego pesado para android así de base ojo no estoy hablando de instalarle mods ni nada o sea de base el juego descargado de la de la play store si lo consideran pesado bien como pueden ver acá estoy en minecraft le limité los chunks o sea todo lo que sea distancia de recorrido y demás está todo limitado o sea lo puse en cero y si bien al principio ven que anda bien pero pasado como unos minutos ya no sé por ejemplo este título que yo al menos lo consigue bajo recursos ojo espero no errarle por eso les digo dejen sus comentarios y cuéntame su experiencia es como que al principio anda bien bien que arranque re bien y ahora ven que ahí ya da poquito no sé si lo van a ver bien en cámara por un tema de brillo máximo se pueda llegar a bueno ya está ya sucedió lo que lo que bueno ven que ahí ya se empezó como a trabar más y si se cerró bueno no sé si es un caso de maica porque con otro juego incluso con mobile estuvo la guiadísima a ver no era que andaba como decir che a un frame pero la calidad máxima que me dejaba poner era abajo y fps medios o sea 25 fps y a veces pegaba tirones o sea ya no era jugable no es que andaba un fps siempre pero era como que era constante un principio y después empezaba a trabar pero nunca se me cerró nunca 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 lo pueden ver mi test gaming no tuve ningún problema con el único que tuve problemas fue con minecraft nada más para mí que ese sí ya fue muy pesado pero insisto que para mí lo había descargado sí ahora voy a probar con free fire les voy a mostrar un par cosas rápidamente el perro no se calla nunca pero pantalla bajos apagados y fps es lo mínimo que se le puede pedir y voy a jugar una partida para mostrarles una pequeña fase de la garra de la sala de espera como pueden ver estoy jugando no lo pueden ver a 60 pero estoy jugando bastante fluido y arrancamos es free fire común no es el max nada por el estilo no sé si cambiará la bienvenida al battle royale por no ser él el max pero como pueden ver estoy acá estoy cargando y cargando los pasta cargando los gráficos la verdad comentó algo de antemano les comentó algo de antemano pese a tener los gráficos en bajos al menos yo personalmente no soy capaz de notar una diferencia abismal al menos de gráficos de percepción por ahí no es me acabo de regalar y encima pueden haber personas que no son no se lo dispara solo no tenía balas bueno nada les quería comentar que anda bien o sea no tiene ningún tipo de problemas a veces pega algún medio tironcito con alguna que otra cosa por ahí te morizo justo te mata matas a alguien y en medio cuando te muestra esa animación como diciendo che capo mataste te pega un tironcito y demás pero estuvo jugando un buen rato free fire porque como tenía pocos títulos en el de gaming dije bueno vamos a dedicarle más tiempos a ambos y no tuve ningún tipo de problemas o sea con el único que tuve problemas fue con minecraft que fue bueno eso de que se cerró porque ya estaba saturado entiendo que no es un teléfono para eso pero estaba buscándole el límite yo también pero ven que cuando se pone en modo tranquilo free fire gráficos bajitos tranqui chill pero obviamente desbloqueando los 60 frames que todo el mundo quiere es que no es una no está no puedo cerrar todo frío qué yo sé que es un botón pero no me la pongas tan fácil internet pero sí que no de internet por un momento no bueno igual ojo que quiero hablar sobre redes no tuve ningún problema conectó desde el primer día y no se desconectó nunca así que bien por lo menos motorola por lo menos motorola arreglo este detallito que en el e 13 fue muy insufrible que igual yo lo había arreglado en el e 13 honestamente pero bueno acá ya digamos que aprendió la elección y ya salió sin ese problema de fábrica así que bien pero bueno como pueden ver están dando bien no son full 60 frames pero la verdad que el costa más que jugable entonces por ejemplo no sea comparándolo con el año pasado donde free fire ya se cerraba acá vemos ese incremento por ahí no son los cuatro de ram que uno por ahí hubiera querido y seguramente no pero más lo andas ven incluso juegos más tranquilos como bueno como puede ser el que yo les había mostrado y fíjense que dentro de todo no sé la guía tanto para volver al home este acá que es el famoso juego de la patinita lo mueve perfectamente o sea de títulos livianos estilo plato estilo no sé algún ajedrez o algún juego de rol tranquilo ven como bueno en este caso voy a tomar de referencia este como bien antes dije van a ver que lo carga obviamente toma un tiempito te aparecen las cosas y ya puedes arrancar a jugar de una y no va a tener ningún tipo de problemas y ustedes tengan en cuenta que yo acabo de salir recién de free fire o sea no le di un respiro y el teléfono intacto o sea no tiene ningún tipo de inconveniente ven que puedo jugar tranquilo por ahí un mini tironcito que yo no estoy viendo no lo descarto obviamente pero ven que se puede jugar juegos de rol juegos tranquilitos que no exijan demasiado que no lo comprometan mucho y este estuvo jugando un buen rato o sea me me lo lutee yo porque no sabía cómo se jugaba y estuve jugando fuera de cámara un buen tiempo además de que es un poco adictivo medio así como de rolcito y la verdad es que nada perfecto no encontré ningún tipo de problemas nunca se cerró calentar no calienta obvio es un chip de bajo recurso así que por mí es un más que aprobado nada anyway como pueden ver encima incluso puedo leer a home y anda bien o sea como actualización del e 13 sí es válido lo único que sí por términos de memoria como vieron recién que les expliqué lo del code como vieron recién que le expliqué lo de minecraft sigue estando reducido lamentablemente es un teléfono de 80 dólares chicos pero bueno por lo menos tiene cierto grado de jugabilidad si lo querés para no sé jugar como te dije alguna gd es candy crash este título o similares sonic dash o cosas así tranquilas básicas se puede lo que si te digo de en serio si lo usar para instalar algunas cosas de más cuidado con la memoria no lo llenes porque ahí si la experiencia cambia muchísimo mente como referencia perdón me había olvidado mostrarse los 221 mil 100 221 mil 881 puntos en antutu y si todos los números dan más que el e 13 y principalmente este acá creo que si me preguntan algo como diciendo checa por lo único que no te gustó en serio el rendimiento no es que no me gustó creo que está muy bien por el precio dentro de todo chicos de nuevo precio consideren eso ahora lo que sí no me gustó y esto sí me parece que es un arfeo bastante grande por parte de motorola son las cámaras o sea no por la aplicación fíjense que la app que no lo voy a hacer una radio de cámara es básica o sea te deja escanear qr es tenés modo retrato o modo foto o modo vídeo y cámara rápida después de eso no tenéis nada más y obvio en ajustes puede esto que te dará algunas cosas desde acá para poner un nivelador y demás que la app dentro de todo está más actualizada no es la típica típica que tenemos en un moto gama baja que es una mezcla híbrida con funciones de otros celulares que salieron hace cuatro o cinco años mezcladas acá con cositas medio frankenstein no dentro de todo el sistema se puso la 10 la motorola lo optimizó así tal y cual tiene cositas nuevas y está integrado con casi todo lo nuevo de motorola menos la nueva hello y guay que bueno hace que cambien algunas cositas y demás ahora el problema no está como tal en eso sino en la cámara frontal miren 5 megapíxeles f 2.2 la frontal y la trasera es de 13 megapíxeles f 2.2 también graban en 1080p las dos pero no tienen ningún tipo de estabilización te voy a dejar los amplios de vídeo pero antes dejame comentarte que si el micrófono es medio regulero y la experiencia de vídeo obviamente puede ser que también dependiendo como lo veas muy bien guachos les dejo de tener una prueba chiquitita nada más de vídeo con el moto moto e14 luego salía un ratito no tiene ningún tipo de estabilización encima el día hoy está miren si ven como neblina como me dicen che capo limpia la cámara o che en serio la cámara se ve así a ver para arrancar primero que nada es un teléfono económico de motorola o sea literalmente con un unice económico o sea con un techtuber normalmente dice económico se refiere a un teléfono que no es el más barato de la marca pero en este caso sí es el teléfono más barato que hizo motorola para este año así que lo dejo en claro primero la cámara de vídeo se ve regulera los micrófonos ya sé cómo se escuchan tiene uno solo tiene reducción de ruido pero dentro de todo se puede llegar a decir que bueno por lo menos no te va a salir tanto ruido de fondo por otro lado que noten que si notan que se ve como un blur o algo raro es porque hay una neblina zarpada y eso que son miren para que lo vean no me digan eh pero vos me estás mintiendo son las 11 de la mañana amigo está horrible el día de hoy pero bueno calidad de vídeo 1080p no tiene estabilización electrónica ni mucho menos óptica pero che que buen foco por lo menos un foco rápido de cerca se ve bastante destacable el tema es cuando ya te alejas un poco la falta de talla y vitra y hacen que claro la calidad sea media media lo bueno es que dentro de todo no es el típico teléfono súper 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 barato que empieza a difuminar todas las altas luces o cosas similares así que se puede llegar a una leve conclusión de que si quiere salir grabar algún vídeo como para salir del paso dentro de todo va a grabar lo descende entre comillas hay que considerar que este tipo en líneas generales no vale mucho más de 100 dólares cuanto mucho 110, 105 me pareció verlo un poco más caro en Argentina pero también lo mismo volvemos al tema hay equipos que son muchos más caros por ejemplo TCL con pájaros y todo que vamos a ver si eso se escucha TCL ofrece equipos que son peores por el mismo precio Samsung básicamente no tiene teléfonos por este precio por ahí un poquito tengo que ver el A05 y demás ahí sí puede ser que entre un poquito como en una leve competencia de un mosquito en la mano pero muy poco la verdad y hay que ver si se asemeja con el rosador y demás pero bueno no obstante de todas maneras no es un equipo que personalmente utilizaría mucho para grabar por ahí sí para fotografías y eso es lo que vamos a ver también en este radio todavía no saqué ninguna foto por cierto las únicas que saqué y esto lo dejo en claro para que vean más samples son las que saqué en el unboxing que muchos me dijeron que la cámara de vídeo con la frontal sabía mejor que la fotografía pero quiero que sepan que donde yo saco las fotos que son a primera vista primero son fotos como que veo así a priori ¿no? en donde yo las saco en mi estudio no tengo mucha luz o sea literalmente no grabo con demasiada luz tengo un poco nomás que me mira a mí pero muy leve la verdad el resto está todo muy bajado de tono y para un teléfono de este precio normalmente no se le pediría tanto ahora en foto miren la cámara trasera no tengo mucho que objetar o sea en líneas generales no me parece mala primero que nada por el algoritmo HDR normalmente no digo siempre porque si en realidad el algoritmo HDR si es medio portado lo que Motorola hacía antes que no lo activaba siempre y solamente lo activaba con un sistema basado en disponibilidad de blancos como le decía yo que es cuando algo está notoriamente quemado en una fotografía que principalmente es una alta luz lo que hace el sistema es responder así al HDR automático que por cierto es automático o desactivado no lo puedes forzar vos entonces si algunas fotos pueden que salgan con zonas quemadas o mal equilibradas del todo puede ser obviamente es un teléfono de gama baja pero puedo objetar que en líneas generales lo que es colores no lo siento jodidamente saturado como es en un gama baja de Motorola el contraste dentro de todo está bastante mantenido el detalle si bien no es el mejor del mundo incluso considero que si no le vas a dar más zoom podría sacar fotos con zoom 1.6 o zoom 2 tranquilamente siempre y cuando la veas de la pantalla de un teléfono o la postees en una red social que no permita el crop al menos o que ya la esté, bueno, limitando a la red social que cuando la subí siempre le baja calidad entonces en ese sentido no está mal lo único que sí que me parece un poco incómodo por parte de Motorola es que aunque diga AI Camera no tenga modo noche las fotos con baja luz no salen mal o sea, al menos hablando por las traseras solamente estoy hablando por la principal trasera pero no tiene modo noche entonces es medio curioso y a la noche normalmente o con baja luz no digo modo noche de noche sino de luz media ojo, no malinterpreten no saqué fotos con nula luz con este teléfono pero bueno no activa el HR pero dentro de todo si no tenés algo tan contrastado se puede llegar a decir que la foto es entendible que sale bien que la toma es rápida y que por suerte no me salieron movidas eso sí, ninguna imagen me salió movida ahora, la frontal sí, no la frontal está narfiadísima parece 2015 cuando, no sé se compraban un Grand Prime y sacaban fotos con el B612 y esos filtros medios raros de hecho, para mí es más como una webcam pareciera lo bueno es que puedo comentar una cosa pese a que vean esa calidad y si sale la pregunta decir, che, pero no sé Mercado Pago o esta aplicación de banco me pide reconocimiento facial para loguearme si puede al menos sí, se puede de hecho probé la primera vez probé acá en mi pieza con la luz prendida obviamente no me detectó porque la calidad es media regular pero tan pronto salí afuera abrí la puerta y me quedé sobre el marco de la puerta que me pegaba la luz ambiente lo logró reconocerme enseguida así que eso sí por lo menos sirve para eso pero no, la cámara frontal le falta una banda de detalle los colores parece que tuvieron un filtro no yo sé que es de gama baja ahí sí son cosas que bueno con el rendimiento la dejo pasar porque en serio mejora y por el precio no está mal pero ya me parece que sí la cámara fue un nerf increíble no obstante consideren que este equipo operadean algunas cosas por ahí por el mismo precio tuvieron que recortar en esto y la primera bueno, ya la vieron y es la potencia y la segunda es la pantalla la verdad no le tenían fea a la pantalla del Moto D14 pero zafa bastante bien o sea miren vamos a lo que es 6,5 pulgadas es un display IPS tiene resolución HD+, tasa de refresco de 90 Hz está cubierto por Gorilla Class 3 3 y tiene un sonido mono me voy a sacar de encima primero la parte del sonido mono porque acá sí no tengo demasiado que acotar dado que bueno sí es un teléfono de gama de entrada no es el mejor sonido del mundo así que lo mínimo que puedo hacer es poner un tema de No Copyright Music nada el sonido es básico chicos son frecuencias altas directamente nada de medios un poquito las bajas no existen nada es un parlante tranquilo no le veo nada de como decir che se puede invertir acá y seguramente el precio va a subir tenemos ya de 3,5 milímetros así que eso es bueno y también obvio por Bluetooth podemos conectar audífonos sin ningún tipo de problema tiene radio FM una peculiaridad que algunos me dicen che capo porque bueno la gama baja tiene radio FM así que bien acá tenemos radio obviamente funciona con audífonos pero bueno por lo menos si son de ese público que quiere escuchar radio si la cámara me está refallando el foco hoy pero bueno lo tenemos ahora tema de pantalla lo primero que me gustaría objetar es un cambio bastante importante más allá del Gorilla Class 3 que el año pasado no tenía ningún tipo de protección no solamente eso sino que ahora la pantalla se siente más normal chicos el año pasado no sé si se acuerdan que yo les había mencionado que la pantalla se me hacía como muy muy áspero el tacto como que se quedaban las huellas había que limpiarlo a cada rato y demás este año por lo menos yo no lo siento así o sea dentro de todo mejoró bastante y eso sí a nivel de rayones no tiene ninguno y eso que no tiene funda o sea en la caja no incluye funda y todo el tiempo que lo usé lo usé sin funda ¿sí? y si bien esta cámara hoy tiene problemas grandísimos para enfocar y yo mismo estoy regaliente más que nada el perro y la cámara está fea pero bueno déjenme decirles que no no tiene ningún problema y además otra cosa que mejoraron ahora y esto sí me parece más importante todavía por lo menos para jugar con bajos recursos si por ejemplo el Subway ese que había jugado y demás es esto recuerdo que el año pasado tenía un poco de delay el táctil o sea no respondía rápido en el sentido de detectar rápido que vos estabas no sé haciendo una acción como por ejemplo un toque para entrar a no sé a la galería o un swipe o algún movimiento esto principalmente es más válido para juegos pero en el uso del sistema si vas scrolleando y demás es como que se puede sentir que es como que algo que va con delay y otra cosa más que este sí no tiene y esto sí me parece importantísimo mencionarlo es ghosting vieron que yo cuando hablo de un teléfono gama baja siempre suelo decir que no sé cuando vos desplazás hacia un lugar hacia otro en la carátula principal entre aplicaciones y demás suele haber como una especie de efecto fantasma no digo que este no tenga nada de ghosting pero la verdad es que comparado con otros terminales este precio que probé que tienen una banda de ghosting este casi ni se siente o sea acá sí mejoraron o sea por lo menos los tres puntos más importantes y cuatro si sumamos ahora los 90 hertz porque tenemos mejor tiempo de respuesta tenemos no solamente tiempo de respuesta táctil sino también de escala de grises tenemos un display que se siente más normal o sea dentro de todo el dedo no se te va a quedar pegado en la pantalla y encima ahora tenemos 90 hertz con el tema 90 hertz va un poco así la cosa como te dije en el tema del rendimiento no es un equipo que ande particularmente rápido así que no siempre van a estar constantes pero siempre y cuando estés no sé por ejemplo facebook scrolleando o instagram viendo cositas y demás una vez que termine de cargar ahí sí los vas a sentir constantes lo vas a sentir fluido y vas a ver que en líneas generales no tiene ningún problema una recomendación que te puedo dar es que si bien tiene ejercicios automáticos o sea vos podés variar de 90 a 60 a buscarlo en automático yo te diría que si recién te lo compraste y lo estás empezando a usar te vayas a ajustes de pantalla y una vez que entra acá quedes en 90 hertz como pueden ver está ¿por dónde estaba? acá está pongan 90 hertz directamente porque en realidad no es que cambia tan rápidamente o sea ustedes dejan de interactuar con el táctil esto ya lo vi en opciones de desarrollo y quedan 90 después de unos 10 segundos más o menos baja a 60 y es como que no tiene mucho sentido porque automático en realidad es como que tiene que usar obviamente tiene que procesarlo entonces si bien no es tanto para la gama baja puede ser un poquito de más tiene que procesarlo y a qué te suena eso a procesador entonces lo ideal directamente dejanlo a 90 y listo el teléfono se va a mantener mayormente constante se puede trabar o bajar el frame rate si no se hacen esto abren la barra de tareas o por ahí cuando se van a ajustes o por ahí cuando recién abren una aplicación que en este caso bueno instalan al principio puede trabar un poco pero una vez que termine de cargar la mayoría de cosas en cacheo lo más relevante que es la primera carga más grande de instagram una vez que ya termine de hacer eso van a poder escrolear tranquilos y disfrutar del display fluido sin ghosting y sin un tiempo de respuesta elevado que eso me parece importantísimo y otra cosa también que me parece importante destacar son dos primero el tema de los colores no tengo ningún tipo de problema el display se ve muy bonito pues hacer de gama baja o sea no tengo nada que opinar acá lo único que sí obvio como siempre más allá de la luz que me está rebotando es que le puse los colores del display naturales porque bueno claramente se disfruta un poco mejor y se ve muy bonito les diría por lo menos a modo de recomendación pero bueno lo que sí hablando de verse bien los ángulos de visión no son los mejores por excelencia pero por lo menos puedo firmar dos cosas uno están dentro del rango de precios y dos son mejores que el E13 el año pasado el E13 se me hacía muy TFT cero por así decirlo el display que si no sabes de dónde saqué esa palabra es una mezcla de TFT displays TFT de Samsung por ejemplo que sí los ángulos de visión este año no digo que sean los mejores del universo pero dentro de todo al menos viéndolo derecho en 6,5 pulgadas no vas a sentir absolutamente nada raro por ahí un pequeño sangrado de luz abajo que la verdad ahora que lo veo me doy cuenta porque en el día no lo noté en ningún momento pero no es nada del otro mundo o sea ángulos de visión perfectos y brillo máximo genial tenés el brillo adaptable si querés de hecho algo que quiero mencionar es que esto que titila acá no es un LED de notificaciones sino que es un sensor de proximidad físico bueno nada tenemos sensor ambiente y obviamente el brillo adaptable va a funcionar bien por otro lado también tenemos el brillo pico no sé de cuánto es el brillo eso sí pero debe estar oscilando los 600 casi o por lo menos 550 nits lo cual está bien chicos no tuve ninguna dificultad al menos las veces que estuve saliendo con el teléfono no es que se me dificultó ver o tuve que hacer manito lo único que sí usen el tema oscuro automático o sea cuando es de noche se activa sol y cuando es de día se pone en blanco porque si salen con el tema oscuro ahí sí puede ser que tengan problemas para verlo ah eso sí lo último aprovechamiento del frontal del 86% es un por ciento más que el Galaxy S23 FE y eso es muchísimo la verdad es un golpe muy duro para Samsung está más aprovechado que la generación pasada y eso principalmente se va a notar en la barrilla inferior y además de que ahora tenemos un agujerito para la cámara y no es un notch tipo gota algunos se fijan en eso bueno yo sé pero bueno tenemos un agujerito y no es un notch nada por el estilo y encima los marcos están mucho mejor aprovechados eso sí y voy a mover ese trípode porque la verdad me está molestando muchísimo me está molestando y por último hablando de aprovechamiento del diseño la verdad bueno no sé si es para mí que es complicado superar el diseño del moto de 13 del año pasado tanto sea el color blanquito que probé al final y después el primero que probé por parte de motorola es muy bonito y este bueno al menos en este color les digo no se queda atrás no sé cómo será la otra variante que es media dark era media negrita como se lo llame el color que sea ya la verdad con un tema de color en motorola o de marcas en general vamos a decirle amarillo si es hermoso hermano no tiene necesidad pero motorol últimamente está siendo muy estético y se agradece que no hayan perdido esa nueva experiencia visual que están ofreciendo a las últimas generaciones de motorola por culpa de que éste sea un equipo de gama entrada me explico o sea no lo dejaron de lado y si bien es algo optativo que algunos le pueden gustar otros no al menos a mí me encanta y lo respeto muchísimo después de todo tiene un teléfono que te guste y que sea bonito al final del día es algo que suma no como decir cheque una inversión que hice ahora hablando de materiales y es plástico y tiene certificación ip 52 según timóvil pero según gsm arena solamente aguanta salpicaduras obviamente esto es algo que xd te lo comento por las dudas no es un equipo el cual yo personalmente moje porque obviamente es un equipo económico sí pero bueno te lo comento igual una peculiaridad cosa que noté esto no sé si será a nivel producción por mi unidad la verdad que ahora me debería fijar en el otro 13 pero tiene un espacio como que la tapa no está despegada ojo pero tiene como una pequeña falta de simetría la tapa de atrás con el marco que abajo está más cerca lo ven y arriba está más separado no sé si eso es por producción de hecho voy a buscar la unidad que voy a sortear a ver si también lo tiene esto es por ustedes porque yo sé que está open box pero esto me lo acabo de anotar pero molide que tenía otra unidad para probar y no esto es de mi unidad que está más saber abierto no abierto si no es como que la tapa la pegaron es como poner mal un templado vieron cuando lo ponen un poco más para abajo bueno algo sí rarísimo la verdad pero bueno lo que voy a sortear es esta la que no tiene eso así que tranquilos de igual manera es una certificación básica chicos no es algo para mojar ni nada lo que hicimos puedo comentar una cosa que me estaba olvidando pesa 179 gramos no pesa un carajo hermano el teléfono este para el día a día es una joya no tiene ningún tipo de problema y encima no solamente el tema de que pesa poco y demás sino que no está mal construido después de todo si no tienes un sorbolla dactilares y vamos por favor yo sé que los equipos salen baratos pero no puedes ahorrar en esto aunque sea reconocimiento facial que ni siquiera tiene porque para mí que ya se dieron cuenta que la cámara era horrible pero bueno la frontal no tiene sensor de huellas y esto para el uso en la calle si quieres poner una contraseña o algo vas a tener que asegurarte de que no te estén mirando ni que tampoco te estoy viendo una cámara de seguridad porque la verdad es que sí bueno que será muy paranómico de mi parte pero es algo que hoy en día están todos a la orden del día si tenemos botones subir y bajar volumen que están bien no tiene ningún problema se sienten bonitos o sea están bien ubicados encima o sea que es curioso normalmente están ubicados mal o muy arriba no le prestan atención no acá están bien el clic se siente bien eso es importante porque nunca más baja a veces hacen botones tranquilos que por ahí en un principio sentís medio regulero al final se te cae rompiendo no te siente bien está bien trabajado el clic las tolerancias no bailan los botones ni nada por el estilo tenemos ya que es como 5 milímetros tenemos acá la expansión para poner en bueno en mi caso es doble sin más micro sd la local tiene solamente single sin más micro sd parantecitos bien terminados nada cortante no viene con funda pero la construcción 10 puntos igual ya por si la estética el plástico no siento que no sé que se doble de que se vaya a despegar o nada por el estilo o sea dentro de todo lo cuidaron en este sentido más allá bueno que estaba contando de la pantalla rendimiento y demás está tratadito tiene un color de 10 watts y una batería de 5000 mil amperios batería dura el tema es que el unisoc t606 no es tampoco el chip más eficiente de la industria o sea sí ojo con esto no quiero decir que no llega al final del día pero no sé si me comparas un unisoc t606 con un no sé snapdragon 685 y es más eficiente el 685 incluso me tenga más potencia acá no es un poco más tranquilo vas a sacar en promedio 40 o una hora dependiendo tu uso de pantalla activa cada 10% menos de batería lo cual está dentro del promedio pero de acá la china para el uso al día a día y jugando tampoco se va a drenar demasiado porque ya el tema es que el chip consume casi lo mismo con o sin exigencias o sea normalmente tiende a consumir digámoslo un poco más del promedio pero no es malo el cargador si es de carga lenta y no hay diferencia si compras una afuera como una local viene con 10 watts y si va a tardar unas horas en cargarlo pero llegas al final del día y lo pones a cargar a la noche no hay ningún tipo de problemas por último como te dije android 14 y actualiza durante tres años creo que sin saltar de sistema operativo esto no lo pregunté la línea motorola no salta de sistema pero si recibe parches y son tres años como conclusión si hermano te lo recomiendo a ver si vos sos una persona que lo quiere como teléfono secundario o que se lo va a regalar a algún hijo o hija de medianamente edad 12 12 años 13 14 incluso hasta los 16 se lo puede regalar tranquilamente porque no es un teléfono malo se va le va a servir para estar comunicada o comunicado le va a servir para sacar alguna foto de la pizarra si tiene que sacar algo de algún trabajo escolar para sacar fotos de las hojas compañeros y que se vea bien porque la cámara trasera dentro de todo cumple para que no sé para que la batería le dure no tiene ningún problema con la señal es barato entonces en ese sentido si a tu abuela tu abuelo o vos mismo sos un abuelo un abuelo quiere algo tranquilo porque no puede pagar lo mejor del mundo el teléfono sirve y para mí está por arriba del promedio incluso por ejemplo no sé de samsung este año no tiene teléfonos que valgan eso al menos nuevos me explico o sea como que sea así de samsung es como tiene que subir por lo menos 60 dólares después red me tiene el red de mi 3 cc que para mi forma de verlo si bien puede tener una cámara mejor es una catástrofe después tenemos red me 12 de última pero ya depende mucho del precio acá en argentina se sigue consiguiendo lo analicé en un momento pasó por el canal obviamente es mejor no te lo voy a negar pero ya depende a qué precio lo consigas si es nuevo sino personalmente como opción de teléfono nuevo y barato está por arriba de cualquier otro incluso de esos tsl de turno que acá en argentina llegan carísimos peor todavía incluso en el precio de argentina si no lo querés comprar en del barco lo que es comprar en motorola por las cuotas y demás o por pagar con dos tarjetas o con tarjeta si también sigue valiendo la pena para mí porque no es un mal teléfono si es que lo querés para eso o sea para el uso que estuve diciendo a lo largo del radio en la que quiero ser mínimo exigente o jugar algo pesado y demás realmente no te lo recomiendo más incluso esta vez para qué más podría recomendarlo sos una persona que tiene una pc pro master crack y quiere un teléfono para mandar whatsapp nada más porque todo el día está con la pc también es ideal para vos porque no tenés que gastar tanto y estás comunicado pero bueno no sé quiero que me digan qué opinan acerca de este tipo yo la verdad le doy chance le doy chance porque no soy este típico tech arisco que dicen no presto es una gano si el teléfono sir es una queda lo voy a decir como el red de mi 3 cc como el red mi no 13 pro plus algún otro equipo cara no me estoy acordando si lo voy a mencionar pero esto es si le doy chan a moto g22 ese señor bueno tenés un g22 quería actualizarlo si no fuera porque la cámara es mala también te lo recomendaría ojo que es mejor que el g22 hasta ahí llegan bueno anyway chicos quiero que me digan qué opinan abajo en los comentarios recuerden que este celular se va a sortear el día 16 voy a iniciar ese día ojo el sorteo los leo en los comentarios y váyanse para mi instagram que voy a publicar todo por allá que voy a publicar todo por allá en los comentarios y váyanse para mi ¡Suscríbete!